Fran, arrancaste perdiendo, ahora podemos remediarlo. Vamos a jugar a media frente, ¿eh? 200 pesos cada media, ¿te parece que no? Pero quizás en el final del juego los 200 pesos, un par de medias hacen la diferencia, es un montón. Vamos a jugar, listos, preparados, tiempo. Dale que va. Excelente victoria. Arrancó bien. Vamos Fran. Tomá victoria. Es el mismísimo Dibu Martínez, viejo. Dale. ¡Ole! Vetele, son dos. Mirá que te como, ¿eh? Muy alto, muy alto. Es alta, pero no tan alta. Es alta, es alta. Dale, apaga el tiro. Dale, que va. Sabés que sí. Lo esquivó ahí, lo esquivó. Dale, victoria. Te quedan 10 segundos. Te le pavó, pega. Una velocidad, es una ninja, viejo. Dale, sabés que sí. Tomá. Uno más, uno más, uno más. Dale, dale, último tiro. Dale, fuego. Ya está. Hasta ahí llegamos. Mirá, estuviste muy bien, Fran. ¿Estuve bien? Sí, estuviste bien. ¿Cuántas medias hizo? A ver. Ya te digo cuántas. Una por acá. Cuatro hizo. Dos por acá. Ja, ja. Tres por acá, mirá esa puntería. Y cuatro. Cuatro. Cuatro y cifra. Cuatro medias. Bien. ¿Cómo te las tenías contadas? Cuatro y cifra. Me encantaría que vengas, pero bueno, vamos a jugar ahora. Vamos a ver cómo le va a Mariano de la canal, entonces. Vamos, turquitos. ¿Listos, preparados? Tiempo. Dale. Ajá, al dos. Ay, pero qué chiquito. Opa, quedó la rata. Oh, mirá dónde fue esa. ¿Qué pasa? La una. Con poca puntería, chango. A tres, a tres, a tres. Pero dale, garra. Ahí va. No, qué chico. Más culo que cabe. Dale, sí. Sí, vale, vale, vale. Se cayó, se cayó. Se cayó, qué valor. Dale, turco. Olé, a tres. Jijí. Dale, a tres. ¡Saf! Mirá, lo que hiciste. Ay, al uno. Es el peor de la historia. Era buena esa, eh. Dale, turco. A ver, por fin. Cinco segundos. Último tiro. Cuatro. Al tres. No te saques el sombrero. Al tres. Al tres. Al tres. Al tres. ¿Qué pasó, Mariano? No, lo que pasa es que hay que practicar este juego. Aparte, uno en el vivo se pone nervioso, ¿viste? Perdón. Pero ya tenés un montón de vivos que ya, callate la boca. ¿Cuántas medidas hizo Mariano de la canal? Mirá. Esa tiene que valer, chico, la que quedó en la luz. Mirá dónde, ¿viste dónde quedó esa? Tiene que valer. Ah, mirá, quedó ya en la luz. No va, quedó una por acá. Dos por acá. Tres por acá, tres medias. Tres pares de medias entonces para el equipo rojo, el equipo de Mariano de la canal. Y ya tenía la meia que le chupa wandaña.